Música Semillas de sabiduría espiritual para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro Un Profeta Moderno Responde Tus Preguntas Clave Acerca de la Vida Por Sri Harald Klem Necesitas hacer dos cosas urgentemente Haz algo que disfrutes que no requiera de esfuerzo y que sea tranquilo Y haz algo especial por alguien más todos los días Que las bendiciones sean Gracias por ver el video Gracias por ver el video